Hola Martín, hola Leo, ¿cómo están del otro lado? Bienvenidos a Modo Directo. Sí, estoy desde la Medioteca de nuestra ciudad. Estoy dentro del Congreso de Comunicación organizado por la Universidad Nacional de Villa María. Y estoy con Joana, una de las organizadoras justamente, que se encarga absolutamente de que todo funcione en el Congreso y muy amablemente quiso charlar con nosotros sobre esto. Dos días de mucha información, de muchas clases, disertadas por grandes expertos de la comunicación. Buen día, Joana. Buen día, Abigail, ¿cómo están? Hola para todos. ¿Cómo van a ser estos dos días? Arrancó hoy, hoy a la tarde hay un acto de inauguración. Exactamente, el Congreso se desarrolla durante el lunes 6 y martes 7 de junio en la Medioteca, en el Leonardo Fabio y también en la Ocina Cultural, a la que tenemos todos cerquita. Así que, bueno, invitamos a toda la gente que se quiera hacer. La Comunidad Universitaria. Y, bueno, se eligieron estas fechas especialmente para mañana, que se conmemora el Día del Periodista. Bueno, tenemos un panel de periodistas con figuras muy importantes, de Cadena 3, también periodistas rurales, hay varios invitados. Muchas mesas de ponencias, tenemos más de 80 ponencias y 15, 16 mesas, más o menos, de todos los trabajos, ¿no? De los periodistas, estudiantes, toda la gente que, bueno, quiere aportar su trabajo. Así es, como dice Joana, y hay mucha gente, y en este momento justamente está a mi derecha, Paula Navarro está en una de las mesas, ¿es así? Exactamente, Paula está coordinando una de las mesas, donde también estamos en conferencia con una expositora de Brasil, así que, bueno, eso también es importante decirlo, es un congreso latinoamericano, es el tercer congreso latinoamericano de comunicación organizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la UNBM. Y la positividad de este congreso, justamente, es que sea en el recorrido del Centro Cultural, la Medioteca, en pleno centro, para que la gente se pueda acercar más fácilmente. Sí, así es, invitamos a toda la comunidad universitaria y no universitaria que se acerquen, vamos a estar acá todo el día hoy y mañana, desde las 9 de la mañana, 16, 17 horas, tenemos hoy el panel de apertura a las 4 de la tarde, que es en conmemoración también por los 40 años de Malvinas, con Edgardo Esteban y Carlos Giordano, así que, bueno, invitamos a todos quienes quieran participar, vamos a estar en el Parlamento de los Niños. Muy importante este congreso, Martín, Leo, y muy amable, Joana, de darnos toda la información. Muy bien, Abby, bueno, esto es lo importante, ¿no? Que la comunidad universitaria, en este caso, se abre y sale de los claustros, sale de las aulas para poder brindar un congreso muy importante de la comunicación, viene gente de todos lados, y hacerlo en pleno centro, ¿no? Allí en todo el corredor cultural, en el Parque de la Vida, así que, no solo para los universitarios, sino también para todos aquellos que están interesados, pueden acercarse. El programa, Abby, ¿dónde lo podemos encontrar? Al programa lo pueden encontrar en las redes sociales. Sí, así es, en las redes sociales de las universidades sociales y a PCS de sociales, lo buscan en Instagram, en Facebook, ahí está subido el programa, también en la página de la universidad, también sociales, UNVM, ahí está toda la información, todos los horarios, los expositores, todas las mesas de ponencia, pueden chequearlo todavía en la web. Y bueno, los invitamos a participar, toda la comunidad está invitada. No solamente, como decías vos, Martín, no solamente la comunidad universitaria, sino absolutamente todas las personas que se quieren agregar, que se quieren interesar, y hay justamente... ...navarro, una experta de la comunicación de nuestra ciudad. Bueno, gracias, Abby, como siempre, por el contacto, y a Joana también, un gran abrazo, es muy lindo esto para los estudiantes, para los comunicadores en general de la ciudad, de la región. Así que, Abby, te mandamos un abrazo grande, muy linda iniciativa. Muchas gracias, chicos, nos vemos en un ratito. Gracias, Joana. No, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.